¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo ya jodío. Jodío porque viernes irres por la tarde, te pilla aquí todo el cansancio del curro y dices ¿qué hago? Pues mira, antes de que se ponga el sol, a correr un ratito por la playa y escuchando música. Por cierto, tema música. A ver, a responder preguntas que me hacéis muchas y o empiezo a responderlas o me voy a quedar por el camino. Primero de todo, tenéis una lista muy chula, re chulona, de estas que motivan a saco, que se llama... Ah sí, Running San Juanero. La encontraréis en Spotify, Running San Juanero, si no aquí abajo en la descripción os dejo el link a la lista. Coño, hay a... camino de 200 canciones, más de 8 horas de música, que son las que utilizo para montar vídeos, para salir a correr, para entrenarme y en definitiva las que escucho en general. Bueno, seguimos por aquí corriendo por la arena. Hoy toca hacer un poco de trabajo de fuerza y cuando corres por la arena pues lo consigues. Pero, a ver, la cosa de hoy va de música. Os voy a contar una cosa que me habéis preguntado muchas veces. La primera, cuando corres, grabas vídeo y llevas los auriculares puestos. Te las voy a parar un momento. ¿Estás escuchando música? No, porque sé hacer dos cosas a la vez, pero tres no. Correr ya es difícil, grabarlo al mismo tiempo también. Si además hablas ya es jodido, pero si aquí le pongo música, jodido. Con lo cual, no me quito los cascos porque entonces no sabría dónde meterlos, porque antes de grabar estoy entrenando y después de grabar también sigo entrenando. Me los dejo puestos pero bajo el volumen de la canción. Y el tema, el tema que quema, como dice el niño de la hipoteca, resulta que me habéis preguntado muchas veces cuál es la canción que más veces has escuchado para correr. Os voy a contar un secreto. Muchos días, cuando tengo un entreno largo o cuando tengo que hacer una carrera, y esto lo hice por primera vez en la Maratona de Barcelona de hace un año y pico, pues cuando tengo una carrera larga, elijo una canción. Y cuando tengo esta canción, atención que esto puede sonar obsesivo, y es cierto, lo es, pero esto también os cuenta un poco cómo es el personaje, elijo esa canción, me la pongo en repeat, y soy capaz de escuchármela 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, y hasta a 4 horas o más. Y ahora os contaré unos cuantos secretos relacionados con esto. Por ejemplo, Maratona de hace eso, un año y pico. En ese momento había una canción que me gustaba mucho, que era Ciudadanos del Lugar de Amado Mundo, de la fe. Y hostia, me gustaba mucho, hablaba de Barcelona, hablaba de la conectividad, hablaba de creación, etcétera, y tenía un ritmo y un buen rollo muy guapo. Pues me pasé toda la Maratona de Barcelona, escuchando esa canción. Ciudadanos del Lugar de Amado Mundo, pues venga, ahí, todo el rato. ¿Cuándo volví a hacer eso? Bueno, la siguiente carrera larga que hice fue la Maratón del Desierto, la Isostar Desert Maratón, que las pasé más putas que caí, porque eran 47 kilómetros por el desierto de los Monegros en mes de julio a las 12 del mediodía. Y yo no estaba entrenado para hacer eso, ni mucho menos. Creo que estuve como 5 horitas o así, no recuerdo muy bien, ¿eh? Pero la canción que escuché ahí en repetitivo era una versión acústica de una canción que me gusta mucho de Betusta Morla, que se llama Boca en Tierra. Y hostia, pues sí, todo el rato ahí con la guitarra, no yo con la guitarra, sino escuchando cómo rascaba el tío la guitarra y cómo cantaba la versión, que además yo creo que debía ser incluso de una maqueta, porque esta no está en Spotify en esa versión. Bueno, ¿cuándo volví a hacer esto? Hostia, no me acuerdo muy bien, pero sé que, por ejemplo, a pesar de que no podía escuchar música, en la parte de la Maratón del Iron Man de Lanzarote, la canción que tenía en la cabeza y prácticamente la iba cantando, es la que luego utilicé en el montaje del vídeo del Iron Man de Lanzarote, y la canción era la de De La Fe también, otra vez, no te dejaré nunca más de empujar. Y luego, en el Extreme Man de Getsho, utilicé una cosa muy parecida con Only If You Run de Julian Plenty. Bueno, ¿cuál es la vez más bestia...? Ah, espera, que voy a cambiar de mano, que me estoy dejando el brazo. ¿Cuál es la vez más bestia que he hecho esto? Pues hostia, en la doble maratón del Ultraman. Ahí cogí una canción que hacía días que me rondaba por la cabeza, y mira que no había sido nunca una canción que me gustara mucho, pero no sé cómo, llegó a mi iPhone y la puse ahí en la lista de reproducción de Spotify, y la canción era Empire State of Mind de Jay-Z. Temazo, temarraquen, o sea, buenísimo. Pues me pasé los 84 kilómetros, que al final salieron 86, escuchando esa canción en repeat. Es cierto, ahí había trampa, porque con Mauro, que es el tío con quien corrimos los 55 primeros kilómetros juntos, había momentos que hablábamos, entonces. Yo ahí bajaba el volumen, y digamos que en ese momento no contaba, pero ahí seguía escuchando la canción. ¿De qué me sirve esto? Bueno, primero que soy un tío obsesivo. Yo me acuerdo que cuando era pequeñito, o más pequeñito, y tenía deberes, y estaba en el autocar del cole, y como había mucho ruido, me ponía una canción, y me la ponía en repeat, y entonces, como se va repitiendo tantas veces, incluso dejas de escucharla, y entonces podía leer o hacer los deberes, o lo que sea, sin escuchar el ruido de alrededor. ¿En qué me sirve esto a la hora de correr? Hostia, son canciones que tienen, primero, te dan una energía, te ayudan a desconectar de lo que estás haciendo, etc. Segundo, si te gustan, te dan alegría y te dan una fuerza, pues guapa. Tercero, suelen ser canciones, en cierto modo, sincopadas o rítmicas, con una melodía que te puede trasladar a un cierto ritmo, o que tú la acabas marcando en cierto ritmo. Coño, esto es como en el spinning. Vas a spinning, te meten en una canción, y a la que ahí te marraquen, pues te subes ahí y podrías subir a una montaña, y a la que llega el momento de estirarte, te ponen una cancioncita que es más bien al revés, una canción así, melódica, medio, tipo, guau, deudoso, with or without, tío, estas cosas. Toma, mira, hoy, yo creo que día un poco, casi para intentar hacer un poco de eso. Entonces eso, te sirve para coger el ritmo, y para ir tirando. Y al final también es verdad, que en esos momentos que ya no sabes cómo tirar, que llevas 3, 4, 5 horas corriendo, que sabes que te quedan 2 o 3 más, joder, es importante tener ahí una canción que te pueda ayudar un poquito a, no sé, a desconectar eso, a cantar incluso, o a ponerte contento. Así que este es mi gran secreto con las canciones del personaje obsesivo. Soy capaz de entrenar 1, 2, 3, o correr incluso 4 horas, en carrera también, en el caso que se permita el tema este de la música, con una misma canción. ¿Y sabéis por qué? Porque al final a mí me... Que se conoce que todas estas canciones están en la lista de reproducción de Spotify, Runner San Juanero, que tenéis aquí abajo, en la descripción. Y ahora sí, sí, está Kataí. ¡Suscríbete!